¡Pito! Otro capítulo más Venga, buena esa Gracias por el follow, no sé, ah no, no ha sido nada Perdón Ay Dios mío, que calvario Bueno, a ver, hay muchas cosas Que podemos hacer Vale Yo sigo con la cosa en la cabeza De la granja de Kel Los hornos ¿Qué hacemos? ¿Dando vueltas aquí? Yo no sé, observándole Bien, ya tenemos un aldearo con mending Que esta señora ha conseguido Que lo tenemos allí en la esquina aquella Sí, por 10 esmeraldas Que lo he conseguido más caro, pero dije a la puta No, pero por... joder Hombre, a ver, si es más caro tampoco pasa nada Pero vamos, que por 10 esmeraldas Era por 30 y pico Joder, que pesados No saben de dónde les viene Pero no tengo flasas Ah, sí, sí Se están yendo por los aldeanos Pero no pueden entrar Cuidado con el de la hacha Es un logro Porque le has matado Son mis fiestas, eh Te cojo unas pocas Es que solo tengo dos Luego te ve, doy más Bueno, es bueno Eso, eso Eh, no mates Aléjate, 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 aléjate Hostia, cierto Sí, calla Au Bueno, y si no hacemos la esta Que está en ella a salvo Tampoco pasa nada, eh Ya, pero lo digo bueno Como quieras Eh, qué hostia Tengo el batomen Y no hay... Oigo, se ha rotado La pechera, sí, sí Lo sé Por eso no quería Yo coge tú los drops Me hago la pechera Y me acerco Y matamos bichos ¿Quieres? Venga, sí Voy a coger las flechas Porque es que me hacen falta Sí Y voy a coger más, de hecho, eh Voy a ir ahí Y pillo unos pocos más ¿Llevo todo el equipo? Sí Y... Bueno, me voy a hacer una espada Un momento Porque la espada está un poco chuma Sí, tranquilo, tranquilo Si yo me lo voy a hacer Y me voy a hacer... Ah, bueno, no sé si es aldea Porque allí no hay campana Igual no vale Bueno, pero nos acercamos Y probamos Por si acaso Sí Vito A ver, eh Habrá granja hoy O seguiremos haciendo el tonto Con los carritos Los guardianos No puedo garantizar nada Pero oye Voy a jugar Pero prefiero veros a vosotros A la puta los Sims Hombre, a ver También hay que reconocer Que lo de los Sims Está interesante Parece ser Que está Interesante A ver si ahora va a resultar Que vamos a necesitar Más flechas que otras Yo es que me parto el culo Abajo hay muchas Sí, sí, sí No, pero que... Lo que pasa es que No las hemos subido Ahora las vamos a gastar Me refiero Que me hace gracia Ah, bueno Y me voy a hacer La espada Debo coger más patatas Aunque ya la próxima espada Seguramente me la haga de... No ahora Pero la próxima De diamante Ya para empezar A encantarlas Y estas cosas Vale Ya, sí Y así De hecho nos hacemos un par Y probamos A ir encantándolas Y todo eso Y el escudo Sí Venga Nos acercamos, ¿no? Yo de hecho voy en... Ey, yo te lo robáis Hostia Como mates a un pájaro mío Es que... Es que... Bueno Así dos... Au No respondo Así es, sin querer Me acerco Venga Yo voy detrás tuyo Sí ¿Sí? ¿Empieza? Empieza la raid Oh, oh, oh A mí no me sale ¿No te sale arriba La... El este? No Hombre, me pone raid Pero no pone que se rellene A ver, espérate No me sale a mí tampoco nada Voy a coger la campana de allí Y la voy a poner aquí Vale A ver Se va a hacer de noche Muy interesante Dice ¿Habrá boda? ¿Quién sabe? Ya no Que boda ni que hostias Por favor Y niños, no te jode Que calofrío me ha dado Solo con pensarlo Ay, qué asco Dios ¿Por qué quería alguien a hacer algo así? En eso coincidimos Que no digo que nunca, ¿sabes? Pero ahora mismo, qué asco Como se suele decir No se puede decir De esta guarada no beberé Este cura no es mi padre Y esta polla no me cabe Pero ahora mismo No Pone lo de raid Pero... No, yo tampoco veo que... No se rellena Vino a entender guay Igual es que tarda un poco en formarse la aldea Vamos a alejarnos De todas maneras A mí sí que me sale arriba la barra de raid Pero está vacía Ya, a mí no me sale nada A ver, vamos a alejarnos Vamos a dormir Vamos a dormir, sí A ver si se te quita la barra Y me acerco yo La verdad es que me estoy mirando Pues si quieres vete a orinar Ahora voy, ahora voy Salir y volver a entrar Igual también Sí, eso es lo que estaba pensando Pues venga, vamos a... Yo voy a salir también Venga Salgo Intro Me ha salido la barra Pero no se ha recargado O sea... Pero ya no tengo la barra Quiero decir Igual tiene que haber más aldeanos O algo así No sé O igual como esto no era aldea Y aunque hubiese aldeanos No contaba Y se ha bugueado Lo hemos bugueado a Minecraft Vaya Parece imposible Tampoco me extrañaría No lo sé Si no, esperamos y ya está No, ya no tengo el badomen Ya no tienes el badomen directamente No, claro Como se ha generado la raid O se ha intentado generar Estupendo Pues nada Pues... Me vais a perdonar Que ahora vengo Adelante, adelante Vamos a ver Joder Es verdad Es verdad Nos hace falta hilo Por cierto Nos hace falta hilo Y otra cosa que tendríamos que hacer Entonces es El grinder Porque es la única forma de conseguirlo Bueno En la mineshaft O sea que igual deberíamos ir a la mineshaft Ahora cuando venga Dalia Pillar bastante hilo Para hacer andamios Aquí se viene cagado Y tocado también Pero El grinder es que A ver Yo no me acuerdo Como se hacía A ver Más o menos Más o menos Creo que sí Pero el problema del grinder Es primero encontrar un sitio bueno Y hombre También es verdad Que aquí tenemos bastante océano Pero hacer un grinder Ahí en medio En fin Que hacer el grinder Aquí en medio Pues va a quedar unas vistas Bastante Ceotas Sería buen sitio Porque como hay océano Pues así no Quitamos los problemas de spawneo Por aquí Casi mirando Estoy mirando Un caballo Ahí Hay bichos O sea hay pillagers por aquí ¿Dónde? ¡Hostias! En mi culo Literalmente A ver si va a haber empezado la raid de verdad No lo sé Pero Como a mí quería que matasen a mi hijo Estoy todo muy alejado Que ya te veo que estás Fue ¡Au! ¡Ala, ala! Ahora vas tú Y pruebas el batomben Venga Trabas por culo ¡Ee! ¡Pere, pere, pere! Es que los estaba escuchando Y digo Pero bueno ¡Oh, oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, oh! ¡Talón, talón! ¡Talón! Faltaba la campana ¡Oh, vaya! Se ha puesto nervioso Hay bichos en mi culo ¿De dónde has limpiado bien? Pero es que Como me quedaba ahí Los estaba escuchando Y digo Esto no es de los loros A ver ahora dónde están ¿Sabes? Yo me he parecido oírlo Por aquel lado Justo detrás O sea A ver si van a Spalmear aquí dentro Hay poquito espacio No debería No, pero Suena O sea Están por donde suena La... El... Sí, claro Y yo creo que están Por aquí detrás De la montaña Igual Voy yo, ¿vale? Estoy contigo Te iba a decir Espera por ahí No vaya a ser que aparezcan No los veo No los veo No los veo tampoco Por este lado al menos, ¿no? ¿Y con la arriba? Puede ser arriba Vamos a ver si puede subir A ver por el otro lado, ¿vale? Vale Esto es lo malo del Amplify Pero oye Ah, mira Por donde vas tú Igual A ver Si por ahí arriba están Estoy mirando alrededor A ver si los veo Pero no Aquí no se les escucha Oye, aquí hay un pollo No veo yo Y por aquí abajo Tampoco los veo Se me ha ido la barra En algún sitio tienen que estar Sí, si te alejas mucho Se va a la barra Pero... Están... No, pero sigue, sigue, sigue Sí, sí Estar tienen que estar Qué raro que no estén Por las proximidades Ya, es que tienen que estar Relativamente cerca A ver, a mí me ha parecido Escucharlo por detrás Lo digo No sé Igual a ver si me he equivocado A lo mejor era el sonido De los propios aldeanos Uff Pues ya Tengo mi duda Pueden spawnear En una gruta Si hay espacio Eso es lo que me estaba temiendo Ah, claro Eso es lo que yo Me estaba temiendo Hostia, pero eso Es una putada O sea, ¿por qué no spawnen En superficie? Aquí hay ¿Les has encontrado? Aquí hay uno De las ovejas Hay uno con hacha Que le voy a disparar Desde aquí Dale, dale Sí, sí ¿Ha bajado la barra? A ver Espera que me vuelva a acercar Pum, 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 pum Esto ya no hace más ruidos Así que Solo había un Eh, sí Ha bajado un poquito Vale Eso es que Hemos matado Un cachito de la ray A ver Es que me parece una putada Porque no hacen que spawnen En superficie Que es lo suyo Claro Es que estoy por llevarme Un loro conmigo También A ver Me parece una mierda Muy gorda, eh Antonio Vente conmigo Joder Y además se tienen que acercar Ellos aquí a la Esta A matarlos, sí Yo siento Me parece una mierda Muy gorda, eh Antonio Que ven tus ojos De loro Antonio No escucha nada Ahí me pica la nariz Ahora te imaginas ¿Te imaginas que están Donde los baules? Mira, a ver Porque Nadie A ver, si este ha aparecido aquí Deberían estar cerca Por lo menos Por lo menos el primer grupo A ver, Antonio Porque vienen en grupos Antonio no hace ruiditos En un capítulo de Alex El capo Ah, yo he visto spawnear a uno En dos bloques debajo de la tierra En un capítulo de Alex El capo Es que eso es una mierda Pero gordísima Voy a cogerme un loro Yo también De los míos Bueno Uno Es lo único No son dos No, tú no Tú Tú Ven conmigo Súbete, moreno Antonio Ven aquí Vale Voy a cerrarme lo cerca Primero Antonio no hace ruiditos Vente conmigo, Antonio Me cago en Mira, los están cuidando Me hace gracia ¿Qué hacemos? No sé Es que me parece muy raro Es que me estoy yendo Un poco lejos Y No, es que no tienen que estar Tampoco tan lejos No debería Hostia, pero me parece una mierda Muy asquerosa Lo de las cuevas, eh Un poco Te estoy yendo Por donde estás No, no Vamos a dormir Y vamos a Intentar ir bajo tierra Donde ha aparecido ese Es lo único Que se me ocurre O cerca De también De donde los aldeanos También Buscar una nueva cueva Por ahí Esto Vamos a tener que hacer Una cosa Porque si no Para estas mierdas Va a ser un problema Vamos a tener que Vaciar esto por dentro Y Ir rellenándolo O Iluminándolo O algo así Las cuevas Que pereza más grande Ariel, te estás alejando De la zona de la barrita Sí Ya, ya lo sé Ya lo sé Tenéis tal vez tapado Con tierra alguna bruta Que yo recuerdo, ¿no? Por aquí no tenemos Mirado nada por debajo No, no, no Por aquí no O sea, no había ninguna entrada No me sale ahora Ya la barra Ah, sí, ahora Ahí sale Vente a las minas Pajarito Es que sí Yo creo que va a haber Que coger toda la isla Y buscar Pero en rutas profundas No pueden aparecer ¿No? No, pero En cierta altura Supongo No lo sé O incluso Si hay grotas Por aquí Arriba Si hay algún agujero Algún hueco Pero claro Tampoco Porque los loros Deberían Deberían Decir ¡Eh! Claro Deberían Hacer el ruido Pájaro Ven A ver Aquí había uno No le invita Me estoy paseando Por aquí A ver si En alguna gruta Es que tendría Que imitarle A ver Que muerde Es el modo Espectador O qué Tiene pinta Rabia me daría La verdad Sí A mí también Pero He bajado mucho La barra Hostia Es verdad ¿Se han muerto? Pues posiblemente Se están haciendo daño ¿Se están ahogando O algo así En el agua? ¿Tú crees? Si no pueden Spawnear en el agua ¿No? Aunque Ahora que he bajado Deberían spawnear más No Es sólo cuando se termina Sigue subiendo Acerri Pero lo mismo Hay un huequito En superficie ¿Cómo que siga subiendo? ¿Cómo por aquí Dices? ¿Estamos subiendo? Pero es que Esto ya lo hemos mirado Es la cosa Es que vete tú a saber ¿Sabes? Loro ¿Dónde vas? Ala Hasta luego No, es que por aquí No parece Eh 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 Ay En el agua Allí lo veo Sí Hijos de puta Míralo Ahora empieza A imitarlos El cabrón Ahora empieza Joder Hostia ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bueno, me voy a ver aquí Solo había uno ahí Mátalos ¿Pero eso es que solo había una? Bueno Da una vuelta por ahí A ver A ver, F3B Por aquí debajo no habrá alguna cueva ¿Aquí esto qué es? Ya no hace ruido el... Se habrán caído desde arriba Es que hemos pasado por allí O sea, hemos estado ahí arriba Sí ¿Qué movida tú? No sé En el agua sí, pero en el agua solo había uno Quedan más de la mitad todavía Ahí arriba no veo a nadie Voy a bordear por aquí A ver si por un casual Pájaro, ven Que no me sirves No está haciendo ruido A ver, voy a subir más Pájaro, ven Por Dios ¡Pájaro! Haz algo útil ¡Hostia! Arriba del todo Es lo único que se me ocurre La verdad Pero yo desde aquí no veo A ver, voy a hacer lo del pop A ver No veo Por lo menos por este lado yo no veo que haya nada Estoy subiendo arriba del todo por el otro lado Por este lado yo no veo nada Pájaro, ven Madre mía Maravilla Qué raids más guays Muchachos Sí, ¿verdad? Una cosa Me gusta tanto Es que si ha bajado la barra sola Esos que se estaban haciendo daño de alguna manera Entonces esos que se estaban tirando O que se han caído O han caído en algún este de lava O se han ahogado en el agua O algo así Sí Por eso estoy subiendo por este lado Y el que estaba en el agua estaba como muy lejos, ¿no? Un poco A ver El pájaro está conmigo y no hace ruidos Y estoy arriba del todo ¿Eso qué es? A ver Eh... ¿Dónde era? Mociones Oh Vale, lo veo ¿Dónde está? En la playa Pero al otro lado Eh... Opciones Ah, en la playa Pero por detrás, dices Sí Veo con bandera uno Y... Aquí creo que hay otro Sí, están aquí Joder, la madre que los parió Pfff Están completamente al otro lado En la playa Hostia, ¿y no los estábamos viendo? What the... Es que sí Es que no hemos llegado hasta aquí Pero en la playa ¿En qué playa? Del... Ahí, ahí Esa... Creo que ese eres tú, ¿verdad? Yo estoy al lado En el lateral Sí, sí, sí Pues ahí Ahí Te veo ¿Por aquí debajo? Sí, sí, pues ahí A la izquierda Y a la derecha Tienes... ¿Eso de ahí abajo? Tienes... Te va uno por encima ¿O es el loro? Creo que es el loro El loro lo tengo justo por aquí Media vida menos Retirándome Bien ¿Los ves o no los ves? A ver, creo que veo aquello Pero no sé si eso es un señor F3B Sí, sí, sí Mira, se está dando vueltas ahí El cabrón Pero hay tres más, ¿eh? Llega Mira, hija puta Mira, mira cómo correr Pumba Qué fuerte Solo una puta mierda Como no lo decís vosotros Lo decigo yo Oye, deja de esquivarme las flechas Vale, ya me he cargado el de la bandera Uno que he visto ahí Y aquí hay otro Aquí hay tres Bueno, uno que se ha ido para allá Pumba Pumba Como le des a mi loro Te reviento, ¿sabes? Que tapum Vale, me he cargado otro Muerto Vale, yo por aquí abajo No veo más Habría que ir a subir Y ver la barrita Espera, que me he puesto El fuego al mínimo Y se me va Sí, es que así es como lo he visto yo Porque he visto ahí Digo, ¿eso es un calamar loco? Una cosa súper pequeña Mira, vete por la playa Que por ahí habrá experiencia Y ya están mis flechas Perfecto Sí, de hecho hay una esmeralda Me cago en la Espérate que ahora tengo que subir Así no, o sea, así estamos los dos Bueno, lo bueno es que Si la hemos terminado Por aquí no viene la otra Sí, no Tengo el badomen todavía Ahora, de repente Claro, porque has matado al de la bandera Cago en la hostia Nos van a superponer las raids Bueno Pero es cosa Si aquí hay una subida ¿Dónde? ¿Dónde subías? No sé, qué nada A ver, ¿cómo va esto? A ver Pues otra raid Se nos junta entonces Bien ¡Hostia, están aquí! Coño Espérate que tengo que comer Esta vez sí que los han encontrado A ver Me gustaría venir hasta aquí Y sentar a mi loro Míralos, míralos, míralos ¿Cómo van? ¿Dónde vais, cabrones? Van a por mí Ah, vale, vale, vale Van a por mí ahora Espera, espera Tengo uno por detrás, creo No No, no lo tienes Coño Loro, siéntate Loro, siéntate Loro, siéntate Chepa Eh, cabrón Que tenía el escudo puesto Cuidado con el de lacha, eh Tenía el escudo puesto Y le han dado Qué falso Están allí Intentando pegarles Quedan dos Estos dos Dios, Dios, Dios Y me echan Estoy quitándote el de lacha Mierda Porque se ha metido al nether No jodas Hijo de puta Bueno Vamos a dormir Corre, 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 corre Ahora esto ya se pone interesante Joder, es que qué coñazo Un calamar loco Sí, porque le veía girando sobre sí mismo todo el rato Y lo tenía con la hitbox activada Y digo, me parece un calamar loco No te puedes quedar y quito Loro No te muevas Vale Joder Esto es que ha empezado otra O es la anterior Del... No sé No, no, es que son varias oleadas Son cinco Por el culo Por el culo Te la estrujo Bueno Vamos otra vez a la playa Ya sabemos todos que no es así Pero A ver, perdón Qué sitio más incómodo de aparecer, de verdad Sí, muy mal, eh Muy mal Voy a subir por aquí arriba A ver Le pongo el fob desde aquí Y vamos a ver Porque igual aparecen por otro lado Porque estos... Están aquí Hoy voy, hoy hay una bestia Están en la playa Vaya Sí Pues, a ver Una bestia y una bruja Ah, bien, bien A ver cómo bajo Porque estoy arriba del todo Voy a dar la vuelta Paso de tirarme el rey Vale, he pegado a la bestia Le he vuelto a pegar Deja de tirar la regeneración, puta Que deje de tirar la regeneración A ver Vale Bruja muerta Ay, qué estrés Toma Toma doble Joder, vaya El piercing Mira, mira Mira, mira Yo la bestia Mira, la bestia Mira, le doy a los dos La bestia se está yendo a tomar por culo No, no Pero de ahí no pasa Muérete ya Joder Joder Basta Joder No sé qué verá Yo he reparado la ballesta Madre mía Con el mendón Es que como nos atice Nos enfila Si no, espera Es que como nos atice Nos deja la cara redonda Eh 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí al agua Date un baño conmigo Vale A lo menos me está regando a ella Mira Joder Bien Dios, tú La bestia Es que Una montura Joder Bueno, pues la otra raíz va a estar en casa Lo saben, ¿no? Es posible Ay, Dios No, no sé Bueno No pasa nada Mejor, más cómodo Nos van a Nos va a reventar la bestia Barda Vale Mientras no haya lacte Que el hijo de puta Se vaya al nether Hostia Que Me ha jodido ¿Me ves? Sube por aquí Y aquí está la subida Sí, ahí Y aquí está la subida Que pereza Dios A ver Estate ready, eh Sí, sí Yo tengo el arco Uy La ballesta Cargada Hostia Mira los Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pero hay solo dos Y están con el otro Con el piercing Ahí empieza otra vez La segunda La segunda La hada ¡Dios mío! ¡Cómo va la! Pero a mí me da mucha pena Ir al otro lado ¡Oigo! Está detrás ¿Dónde tu cama? Coño Ya, pues cuidado con la bestia Nos van a dejar la cara Fina, fina ¡Ay! ¡Los vexes! ¡Hay un evoker! ¡Hay un evoker! ¡Vamos a morir! ¡No, no, 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 no! ¡Ageri! Desde lejos Ya, 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 ya Eso intento Eso sí que intento Yo me voy al agua Hostia, que la bestia viene a por mí ¡Hijo de puta! Se me ha puesto la cara Vale, creo que se ha vuelto loca ¡No, no! ¡Hostias! Manto petazo de mi vida Vale, me he cargado uno Le he engañado Con el clásico truco del árbol No, no, sí Yo también me he cargado Que estaba encima de la bestia Pero la bestia No se está rompiendo los árboles ¡Dios! ¡Ageri! Que, que es que Espera, espera Que sí, sí, a mí también El evoker Puta ¡Ay, Dios! Voy a correr porque me muero Voy a correr porque me muero ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? La bestia, parda ¡Ah, quita, cabrón! ¡Quita, coño! Que me sigue el del hacha Hostia Que me muero ¡Qué me ha ido el agua! Se lo está cargando todo, ¿verdad? ¡Ah, Dios, los vexes! Da igual Se le repara No pasa nada ¡No pasa nada! Que no te maten Eso es lo que importa ¿Dónde vas? ¡Puto vex de mierda! ¡Dios, cómo te ponen la cara los vexes! ¿Dónde está el hijo de puta? Si estaba por aquí ¡Eh! ¡Me estoy estresando! ¡Hijo de puta! Se ha alargado, yo creo Me estoy estresando mucho Tranqui, tranqui, tranqui Tú tranquila Ya, pero es que me enseñó una bestia parda ¡Jajones! Es que el cabrón del hacha No veas cómo viene Viene con una ansía que no veas Eh... Te fui a la atención de uno Vale, muerto Vale, muerto Falta la bestia La bestia está ahí Yo necesito comer ¡Joder! Hostia, ahora sí que tengo el culo apretado Pero como lo has tocado ¡Oh! Viene la bestia parda ¡Mira! ¡Bien! Vale, quédale, Walker Que es muy peligroso también, eh Quédate quieto, coño, cabrón ¡Bien! Mira, el totem este El de Lundayin Dios Tenemos que matar a los pexias estos ¡Ay, quédate! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cuidado! Te ha roto el casco ¡Pero cuántos hay! Demasiado ¡Quita, bicho! ¡Quita, hombre! ¡Quita! Dios, que estoy a tres corazones ¡Curate, curate! ¡Corazón! Vale, pues yo también Estoy corriendo ¡Corre, tú corre, tú corre, tú corre! Te voy a por mis cosas No me siguen ¡Joder! Estás quieto, eh Ves que a pegarle a tu puta madre Come, come, come Alberto ya ha salido del examen Gracias, Raquel, por informarnos ¿Qué tal le ha ido? A ver, me falta el casco Venga Tres Ven aquí Cuatro Uno 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 muerto No jodas ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nos han matado los aldeanos ¿Cómo? Ah, claro, el evoker Hijo de puta ¡Qué pedazo de hijo de puta! ¡Ah! ¡Hemos fallado! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Mendin! Yo digo ¡Buah! Ahora vamos a traer a Mendin Dios, pues menos mal que tengo Tenemos cuatro líneas No pasa nada Sí, a ver Ya se conseguirá otro Pero ¡Qué putada! Hay que hacer algo Con estas puertas Porque los evokers Los evokers Estos cabrones Son Son Hijos de puta ¡Joder! Es que se nos han juntado aquí Muchos estos cabrones Aquí Y nos faltaba Yo No sé si era la última O nos faltaba una oleada Me han dado Una hecha con charnes Uno Bien Y dos Es verdad que me han dado a mí Dos ballestas Una montura Tres esmeraldas Una Un hacha medio Asignada Tres banners Y mira esto ¡Ay! El tótem ¡No! Esto tiene un logro Además ahora Bueno, antes también lo tenía Pero bueno Cuando te Cuando te matan Con ello ¡Ay! Bueno, pues toma Guárdalo por ahí Bueno Voy a Beber leche Que tengo batomel ¿A qué nivel? Ah, yo no A batomel Pues Ya sabes ¿Sabes? ¿Dónde la raid? Sí que puede ser más interesante Y más accesible Esa es la granja de aldeanos Si la tapamos Por si acaso Aparecen por arriba Pero si la tapamos Podría ser mejor Lo que pasa es que El problema que tengo yo allí Es el lag Ya, eso sí Eso es la putada Y estaría bastante vendido Un poco Lo que tendríamos que hacer Es en el momento en el que vengan A lo mejor poner aquí bloques Bloques sólidos Ya tomar por culo Y cerrar esto Pero los vexes atraviesan todo Ya, eso sí O sea, hay que ir a por ello Súper rápido Hay que matarle, sí Joder Alberto dice que el examen Ha sido normal Pero que han ido a joder Vale Bueno, vale Mira Si le ha ido a normal Al menos Eso sí ¿Sabes que ahora va a haber Un Pillager en el otro lado Del nether? Sí Con hacha además Hijo de puta Bien Me gusta Ay, Dios mío Qué calvario Es que también es muy mala zona Es una pena Pero es que es muy Claro Es lo que tiene el Amplified Pero bueno Ah, hola Hostia Qué bueno Hostia Pues si una raid Con el Badomen 1 Ya es así Tú imagínate Sí Necesitamos Diamante Te falta el casco Sí, ahora me hago Sí, tenemos que hacernos Armaduras buenas Buena equipación Y Y sobre todo En cuanto encontremos Un aldeano Que sea Que nos Es que era caro Uno con Mending Hay que tradear un montón De Mending con él Antes de hacer una raid Y lo que queramos así Que queramos guardar Tradear mucho con él Para conseguir unos cuantos Y así no preocuparnos Bueno, por lo menos Los cuatro libros Los tenemos O también podemos hacer otra cosa Podemos hacer otra cosa Que es irnos a una zona Más favorable Y hacer allí una aldea Y cuando pillemos el Badomen Ir allí Tener un par de aldeanos En plan que no nos importe Ni lo más mínimo Y que sea una zona más plana Igual podemos encontrar Alguna zona un poco más ¿Sabes? Ponemos la aldea En el centro Y que vengan allí Yo creo que algo así Se podría hacer Vamos Nos han dejado Vamos Ey, habéis decidido jugar así Y así son las reglas Sí, sí No, no Está claro Está claro Aquí no Aquí si te joden Te jodieron Y ya está Sí Ay, qué puto Pero bueno Bueno, voy a dejar El hacha con charnes ahí Bueno, hasta Como tiene encantamiento Lo voy a ver Es que encima Un hacha con charnes Es que se ven carrones Sí, sí No, no Es que los cabrones Venían preparados O sea Joder Qué cabrones Pues hay que volver a traer Pues sí Pues nada Otro capítulo Trayendo al leano Por la montaña rusa ¿Qué os parece? Voy a hacer vías Que vamos Añadir otro pedacito No sé de qué me estás hablando Ya, ya, ya Mira que hay vías Ya hechas Anda Pero igual son pocas Ya, también es verdad Sí, es que Que te lo digan a ti con Dalio Capulla Hay 35 nada más Vale ¿Qué has cogido vagoneta? Sí, es que Es que me tienen que dar por culo Hasta Hasta En los sims Es maravilloso Ay, no Pero me hago una Ahora mismo Hay cuatro hechas Ah, vale Entonces nada Nada, vale Donde la resto Ay, chachi, güey Ay, de verdad Y aquí hay Reavillos power Que voy a llevarlos Sí, los normales Los he cogido ya Vale Aunque igual Hay que hacer falta Cero Pero bueno Porque siempre me voy Al de los diamantes Igual hay que poner Un item frame En el de los diamantes Exactamente No, no, no O en el del hierro Sí, me va a pasar igual Ah, bueno Yo creo que me va a pasar igual Y lo que han roto Ha sido mucho Eh, yo he visto Que lo que más han roto Ha sido temas de árboles Ah, bueno Por aquí Sí, es lo único que tienen Potestas para romper Yo creo Vale Mientras no hayan roto Decoración y eso Vale No Es la bestia La que lo rompe No, no No ha roto Ha roto hierbas Ha roto algún Que otro tronquete Pero de ¿Cómo se llama? De De la De granja O sea Ya lo sabía yo Que no hay granja No, no, sí, está claro Aquí Con que traigas dos Ya es suficiente Actuamos con las necesidades Ya estás modificando el No, todavía no Ah, vale He ampliado O sea, he llegado para allá Los raíles Que no llegaban hasta el final Todavía no Pero vamos Que me he hecho raíles Para hacerlo Ya, ya Sí, ya Sí, ya Sí, ya Sí, ya Ya sé cómo funciona Tu cerebro ¿Qué? Uh-huh Ya estás ampliando ¿Verdad? Ahora sí Ahora No, no Porque se me escucha rato Vamos a ver Ah, yo necesitaría Un par de raíles Ah, mira Justo Tengo dos Bien A ver Ya lo sabía yo Que no hay granja Propongo que les pongáis Verjas de hierro A los aldeanos No sé si los búfalos Las rompen No, no Pero no la han roto La verja Sí, el problema No es por los búfalos El problema Es por los No sé Búfalos Por los Búfalos A ver ¿Quién quiere subirse? ¿Quién quiere dar un paseo? Que es divertido Venga, uno A ver Pero compañero Si te empuja la vagoneta Todo lo que quieras Pero La cosa es que te subas ¿Me explico? Ahí está Ahí está Vale, ya tengo uno Bien Está cerrado el este Puedes darle Venga A disfrutar Ya va para allá Adiós Lo que decís No lo estoy viendo No sé para dónde va Yo tampoco Pero le veo Vosotros Quedaos ahí No os emocionáis El problema tenía que haber hecho yo otro Otro mainca Y así voy con él Voy a hacerme uno Así me lo paso bien Lo he mandado para allá Vale Eso era por hierro Ya Tenía que hacer más raíles Gracias Ese puto lag Ya, ya Totalmente No me daba el Venga Hola Madre mía El señor lag Hola ¿Qué pasa? Dios Uy Y venga Y sigue Y dale Ahí Madre mía Ala Vamos a ver dónde ha ido nuestra amiga Ahí Pepepe Uy Yiju Madre mía Solo en este principio Ya Ya empiezas a ver Lo que Lo que va a pasar Madre del amor hermoso Tú Qué vueltas Yiju Uy Qué tos Yipi Dios Los sonidos del averno Yiju Yipi Cómo me lo paso yo solo Si es que No soy tonto ni nada Yiju Hostia Vale Ya veo el nuevo trazado Que no No he echado Ah bueno Sí Un poco Ah pues sí Ahí Aquí se para Hostia Que doy la vuelta No 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 Vale Ya está Un poquito Bastante más ampliado Vale Faltará poner Raíles Estos impulsores Pero Se hace de noche Bajará por la monta De bar Podéis hacer un túnel de uno Para que entréis vosotros Y compráis Pues sí Quise decir un túnel Venga Tontos que no os vais a marear Ni nada Van a faltar bastantes Raíles Impulsores Por aquí Ni nada 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 Se hace de noche Arry Voy, que casi llego ¡Calabaza! Adrien, es de noche, duerme Madre mía, me estás comiendo la oreja uno de Walapong, me has pesado Hola, Emerson ¡Hola! Y estoy en línea recta Ale, buenas noches Eh, la aldea no ha llegado y yo no, que hijo de puta ¡Duerme! Ya, 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 ya estoy durmiendo ¿Qué tal? Buenas tardes Tenete raíles impulsores Voy a hacer el camino al revés, a ver qué pasa No, porque hay caídas, no puedes Eh, bueno, da igual Hola, Excalibur Dice Alberto que pito Bien Maldito Alberto Nadie se lo esperaba No, que va No, no, no Te, 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 te Te, te, te Ay Dios santo bendito que te ríe Pues hay unos poquitos más Sí, madre mía Verás tú ¿Dónde estás al principio? Sí Estoy viendo a los golems morir Vale, que te parió Eh, oiga usted, señor Y que matéis a Wither, no Muy falso Muy falso eso de que te pongas el escudo Y aún así te den Un flechazo Es que tiene cierto cooldown Ya, pero... Pito Pito Y ya está Hostia Hostia Que diablo Hostia Que casi me trae Tú empiezas desde el principio, tú empiezas desde el principio Vale, yo ni miro Así calculas cuando tienes que poner algo Sí, no, sí, 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 ya Desde ahí puedes empezar Vuelta para abajo y vuelta para arriba Y ahora da la vuelta Vale, ahí falta Espera, todavía da vuelta Vamos despacito Madre mía, vaya vuelta Bajará por la montaña, Bajará Sí, por ahí ya no va Ah, pues ha subido No, pero aquí sí hay que hacer falta No voy a mirar el resto del recorrido, ¿vale? Voy a poner un par de ellos por aquí Vale, vale Te das cuenta de que vamos a tardar cada vez más tiempo en llegar, ¿no? Y ahora lo vuelvo a hacer desde el principio Voy a tomar por culo Vamos, hombre Hay que meter algo de chicha, sí Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Voy a ver qué crono me entra en esto Hola, buenas tardes ¿Qué tal está usted? ¿Cómo se encuentra? Tienes que poner un poco antes No, por aquí un paseíto Como para que veas Y luego, a la venga A tirar Y a esta subida sí Va a hacer falta Joder, que sí Ahí te has quedado A ver Vamos a poner un poco en la subida Ay, me ve la cara ya de reírme Pero vamos, que esto se empieza a parecer al episodio del viernes Bienvenidos a una chiquita Alberto da dislike y se le suscribe Y dice que es por culpa de la IP Ah, bueno, pues vale Pues Alberto se lo pierde Ay, no Me la he quedado ahí No Igual este le podemos poner abajo Mejor A ver, vamos a poner aquí Vaya Ya está poniendo más No No, que va No suena No es que suene y niñada de eso Apenas Madre mía Es que me veo ya Que el siguiente va a ser hacer túneles Oh, pues Ya, ya tiene la idea Y volvemos al Mira, va, sin que le tengas que meter nada Eso dijo él O ella A estas alturas ya no se sabe Joder Sí, no voy a Ya, pues ya está Ya estás en recorrido normal Bien Ahora me lo hago hasta el final ¿Vale? Vale Hola, ¿qué haces? Hola Hasta luego, guía Venga, pum Se lo pasa a Teta, eh Venga, basta, basta Que si no al final Si no vamos a tardar la vida Pues ya Es un recorrido peligroso porque aquí aparece el mob Si me hace gracia Como el tren de la bruja, ¿no? Vale, voy a mandar algo Pues no hay granja definitivamente Dale, ¿y tú no montas en carrito? No, todavía no Todavía me quedan... ¿Cómo se dice? Raíles Todavía puedo hacer más cosas Madre mía Voy a mandar otro aldeano ¿A que no lo habías mandado todavía? Madre mía He mandado uno He mandado uno, uno, uno Vale Pues mira, ya ha cogido profesión este ¿Qué me das? Shield touch por 12, GG Ah, vale, pues mira Perfecto De todos modos hay que trabajar con ellos A ver qué nos dan en los siguientes niveles Sí Shield touch por 12, entonces está bien Sí Vale Pues... Voy a por 12 esmeraldas y un libro Ni tan mal, GG, pues sí Hombre, ¿que estaría mejor por 5? Sí Por el culo te la impo Estúpido Dios, ese caballo gris no le quiero Yo quiero caballos marrones Me confunden Dios Eh... ¿12 esmeraldas o no has hecho? No, 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 no Para afuera no Entonces esmeraldas y un libro Y así le bloqueamos la profesión Ahí, vale Pues ya tengo otro Y voy a coger patatas Una pregunta ¿Qué vais a utilizar para conseguir esmeraldas infinitas? Pues no lo sé todavía Papel o yo qué sé Míralo cómo se lo pasa ¿Te radio con él entonces? Se ha quedado ahí a medio camino No pensamos lo mismo el aldeano y yo Vaya por Dios Claramente Vale, ya tengo uno de silcach Ya lo hemos bloqueado A ver Compañero Echate para atrás Sembrado tal vez Sí Es que Yo creo que es lo Lo que mejor sale a final de cuentas Venga anda Tira, tira 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 que te lo vas a pasar bien Mira, para esto os teníamos aquí ¿Qué te parece? Es que ha pasado por donde los golen Para que lo vea Ah, vale ¿Ves? Por eso he hecho ese recorrido Para que sea consciente De por qué les cultivamos Eso es Venga anda, corre Que te lo vas a pasar chachi Bueno, pues dejo el libro de silcach Yo solo digo una cosa Como me ponga yo a hacer montaña rusa Te vas a cagar Ah, es el segundo libro de silcach Que tenemos Ah, bien, bien Pues mira Pónselo a un pico Si quieres de diamante Si quieres ya Yo antes lo encantaría A nivel 30 A ver que sale Bueno Y luego ya le añadiría cosas Sí, pero bueno También decía De los que ya había encantado Por eso lo decía Pero vamos Pero es que Ah Hay eficiencia 4 nada más Y fortuna Que no es compatible Fortuna 2 Que no es compatible Ah, bueno, claro Sí Claro, claro Sí, sí Estaba yo pensando bien Estaba tú pensando ¿Qué dices? Está loca Está loca Esta señora Está loca Está la aldeana Bien Me lo estoy pasando bien Y ahora soy Sembrador No, me sale Granjero Lo que sea De repente Se le había quitado la profesión Pero él no la ha vuelto a coger Míralo Como se lo pasa Ah, muy bien Míralo Estoy feliz No le cambia la expresión Madre mía Eso sí Joder Es que no le cambia la expresión Míralo Le voy a llamar Nicolás Kate Bien Me parece bien Se ajusta mucho Sí Joder Nico Nico Tía pa' dentro Entre usted Un poco más Un poco más Un poco más Vale Les quito los Minecraft, ¿vale? Vale, pero cierra Sí, ya he cerrado Uno por ahí Hostia Qué rápido se ha ido la cama Ahora Y el otro No sé si se quiere ir a la cama Dando vuelta Se lo piensa Vamos a dormir Bueno, yo voy a dormir Tú si no te quieres dormir Tu problema es Vale, eso tenéis que hacer Granjas y otras cosas Hacen que no podáis Desviar la atención De montañas rusas Sí No, el aldeano dice Cabrón Vamos a necesitar Más impulsores Yo creo Qué estás haciendo Es cuestión de probarlo Te voy a dar un consejo Estoy dando sin espacio Para construir La verdad Yo te voy a dar un consejo ¿Vale? Solo uno A ver Coge Los llevas yo encima Sí, llévalos tú misma Y así Me lo encuentro yo De alegría Claro, claro Tú aquí sin trabajar Solo pasamos bien No, no, no No, no Tú tranquila Yo tengo tiempo Cuando tú no estés conectada Te preocupes Qué cabrón No, no, no No, no ¿Cómo se hacen Los de oro? Son con oro A los dos lados Un palo en medio Y resto En el de abajo Vale O sea, necesito oro Reston Y palos, ¿no? Eso es todo lo que necesito Efectivamente A ver Yo voy a hacer una cosa ¿Vale? Que es ir preparando Un grinder Yo creo que es que nos hace falta ¿Para qué? Porque necesitamos hilo La pólvora La vamos a necesitar Drops de mobs En general Luego la carne de zombie Para tardearla también ¿Sabes? Vale O eso O la de kelp Que esas Son las dos Así que más o menos Me sé Aunque igual tendré que mirar cosas Pero bueno Las puedo ir empezando Entonces Tú dirás Que te apetece más Me es indiferente La verdad Vale Bien Gracias Por tu respuesta clarificadora De nada Y ahora viene otra pregunta Bastante dudosa ¿Dónde las hago? Pues Es la de kelp En el mar Supongo La de kelp De hecho lo había pensado Que posiblemente sea en el mar Y la dejemos ahí como una caja Pues como llevas tiempo Queriendo hacer la de kelp Es la de kelp Me da lo mismo No me sé Urgente No, pero tú dale Tú dale Yo voy a hacer más raíles Lo digo más que nada ¿Por qué? Nos va a hacer falta También el hilo Para los andamios Necesitamos hilo Sí Entonces Y para la de kel Nos vendría muy bien Tener Te estoy viendo por ahí Mentira Por el rabillo del ojo Y miedo me da Te lo estás inventando todo A ver ¿Sabéis si la versión de xbox Java edition Team play con java edition de pc? No La versión de xbox Es la versión Bedro Raquel dice Grindr Ya Ya ¿Qué estás haciendo Daliad? Dijo él Sabiendo que ella estaba Pidiendo raíles de oro Nada Lo estoy haciendo absolutamente Bueno La cosa Es que El hilo Nos viene bien para los andamios Para construir ambas granjas Nos va a hacer falta Incluso yo creo O sea que ¿Qué tal andamios? La otra opción también Para los andamios Es el La mineshaft Que tú sabías Dónde estaba Ah sí Entonces allí Podemos ir a pillar Bastante hilo también Y no sé No sé No sé Quizá Podemos hacer la granja De kelpa Aquí en medio Es que igual en medio También no sé Yo voy a llevar una vagoneta En la mano Dalia Ya sé que no hacen nada Yo voy a llevar una vagoneta En la mano Porque me lo quiero pasar bien No No sé Que me estás hablando Ya Ya Voy a hacerme un casco Y voy a bajar A ver si me lo encanto Casco tuyo Voy a mirar para arriba No quiero ni mirar Los raíles que he puesto ¿Vale? Yo lo voy a probar Espera Los loros están haciendo Ruido de creeper ¿Vale? Funciona Yo no quiero salvandar Bueno como iba a darles De comer a los aldeanos Ya me dejó llevar Yo no quiero saber nada Del tema Yo veo lo de la granja De algas en el agua Hazla Adelante Dice a Raquel Raquel está aquí Por las granjas Ya ya No Está claro Viene aquí Por las granjas Bien 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 He venido Sabes que en algún momento Nos vamos a arrepentir De nuestras torrales Por ahí No No sé de qué me estás hablando Un breaking 3 por 25 Por el culo Te la hinco Qué caca Venga Vamos a jugar A cambiarte la profesión Un breaking 2 por 16 Serás cabrón Prodictal protection 3 Ay Dios Charnes 3 Si no me das buenos encantamientos No follas Quick charnes Ay Dios mío Lag Digo punch 1 Bueno Y habría que decirle a las aldeanos Y ten cuidado Que a lo mejor No te te dan por culo Tu también te has dado cuenta No Harry Por un slime can a ti Ya Si ya Si me la tengo merecida Quick charnes 1 Esto ya ¿La batería? Si Ay Dios mío Putos sims Cuéntanos Excalibur La verdad es que cada vez que leo tu nombre Me acuerdo de Verás De una cosa De un humorista Se ríe mucho De lo de Excalibur Y un parrete No me han caído Joder Lo del perro Excalibur No El de Lébola No No me acuerdo Si lo sé No me acuerdo No pasa nada A ver Verás de que se acuerda No, no me acuerdo Los sims son Los cuelos No, que me De De Hay el No sé Supongo que si sabéis Quién es Pero bueno El humorista este David Broncano Que tiene un par de programas Y tal Que siempre hace la coña Con lo de Excalibur Ya lo tengo por Warframe ¿Qué tienes por Warframe? Lo de Excalibur No, pero es una broma Simplemente Es una tontería Que dice mucho Aquí hubo Una polémica En España Porque Hubo un O sea Hubo una Una No sé si era doctora O enfermera Que En una Epidemia Vamos Una epidemia No Un Un caso de ébola Que lo pilló Y tenía un perro El nombre es Excalibur Dices Y tenía un perro Que se dudaba Si había pillado ébola Si no Hubo mucha polémica De que había que matar al perro Y tal No sé qué Y el El David Broncano este Pues siempre hace la coña De que Que eso Que había que matarlo Porque vamos Dejaba Europa Toda Vamos Arrasaba Europa Europa Una tontería No Nada de pasante Yo que sé Si bueno Si viene el David Broncano En el corcón Era una enfermera Eso Yo que sé Eso Siempre que veo Los Excalibur Me acuerdo del perrete Creo que era Auxiliar de enfermería Algo así Me suena Es que no me acuerdo No me acuerdo exactamente Como fue Pero fue eso Que ella lo pilló Pero porque Trajeron Trajeron a España A un misionero Que tenía ébola Que murió O sea El misionero ese Estaba hecho una mierda Ella era una de las enfermeras Y lo pilló Y lo que pasa Que ella lo pilló Como la pillaron En un estadio De los iniciales La curaron Y no hubo Mucho problema Pero ella tenía Un perro a su vez Que el Pues eso Que rara Ella fue a África No Ella fue Que era Lo tenía aquí Como paciente Creo Me suena que fue a África Me quiere sonar No sé Es que yo me acuerdo De lo del misionero A lo mejor sí Porque ya te digo Que no me enteré muy bien Tampoco de como fue La noticia Que ya Me enteré muy por encima Fue a África No tenía ni idea A ver si me consigo Encantar el casco Al menos Fue a África Ah, el misionero Estaba allí Y lo Ah, vale Lo contagió allí Pero luego lo extrajeron A los dos O algo así Sí, sí, sí Vale, vale, vale Fue aquí donde lo pilló En el A ver O sea, aquí Me estáis liando Uno me dice una cosa Otra otra No Fue aquí donde lo pilló En el hospital de Alcorcón Cerraron la planta Por cuarentena No lo sé En cualquier caso No importa La cosa es que tenía un perro Que se llamaba Excalibur Esa era la gracia Ya está Ay Joder Me había que hacer ruidos Hay aquí, ¿no? A tope Es que le he tomado ¿Puedes dormir? Eh, no Pero ahora mismo No te lo doy Pues me lo das para mí Eh No A ver si matando No No, no me ha dejado Pi, 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 pi Ya estoy durmiendo Ya está Es que quiero encantarme el casco A ver si quiero la respiración o algo así Porque es que para hacer esa granja Si no Es una citada Vale Alguien está apoyando Yo tengo el culo apretado Ha salido un enano Mardito roedore Mardito todo Maravilloso Se van diciendo lo mismo y los estaban liando Mala gente, que soy mala gente Que de verdad No quería ir a más que liarnos Te preguntan si eres andaluz No No, no, que va Lo que soy es gilipollas Pero andaluz no No, eh A ver Soy maderleño Básicamente Lo demás lo hago por hacer el imbécil Y pito De hecho tengo Mi certificado de empadronamiento en Madrid Me cago en la hostia Me alegro No, ya me imagino Me imagino que sería por acento o algo así Pero no, no El acento me sale así Por hacer el imbécil No por otra cosa Estuve viviendo un tiempo en Granada Eso sí Estuve como año y medio Una cosa así En Granada En Granada Dios Vale, ya perdió la esta Venga Hazte librero Joder, ahora sí Pero esto Es que tengo que limpiar esta pantalla Que está Tengo que cambiar el vapeador Porque es que este mod Es una mierda Me tiene ya Harto A ver Estos certificados de empadronamiento Ya te digo Menos mal que lo he encontrado Por cierto Se te ha pegado un poco Hago mucho el tonto También es verdad que cuando hablo Entre que hablo rápido Y que hago mucho el tonto Te lo puede decir aquí la señora esta Pues no me extrañaría que Porque acento con el leño un poco Ya, es que A ver Yo no sé decir Yo para el tema de los acentos Yo no Yo a mí mismo no me puedo atribuir ninguno Porque yo me escucho continuamente Pero sí que La gente me suele decir Que tengo más acento Más del norte No sé Es que no sé Tampoco nunca me ha dicho nadie nada Sobre el acento En especial No se me suele pegar Tampoco el acento La gente siempre está muy con la cosa de A mí se me pegan enseguida los acentos A mí no tanto A mí la verdad es que no se me pegan No es que Y aquí por ejemplo Estoy escuchando todo el día A gallegos hablar Y tienen su acento todos Y Pero no Es que me pasó a mí cuando fui allí Que yo hablaba como ellos Bueno, bueno Es que tú Estás mal hecha Yo que sí Ala, lo que me ha dicho ¿Has dicho Multishot por 17? ¿Te escuchas continuamente? Estás fácil Joder, claro Me escucho continuamente cuando hablo A mí se me pega mazo Joder ¿Tú no te escuchas, Raquel? Cuando hablas a ti misma Otra cosa Otra cosa Es que te prestes atención Que eso es distinto Ojo Vamos a ver Eso ya es otra historia Se me estrés Por cierto Las armaduras de oro Y todo esto Se pueden quemar Sí Nos dan nuggets Claro A ver si se me van bajando ya de Los atriles Dios, que pesadilla Estás mal hecha Sí, bueno Eso también lo Lo digo mucho de mí mismo Así que Es así de simpático Pero te lo digo con amor No, me lo dices con amor Que sí Que no Que sí Que no Y there for in 4x54 ¿Dónde vas? Joder, qué puto animal Hostia, tú Ese es de la cámara de comercio Como poco El cabrón Estás reaciendo Channeling Channeling Bueno Puede ser interesante Pero tenemos un channeling De hecho, creo Me parece que conseguí ello por ahí Puede ser Yo no ¿Para qué? Solo digo tontadas En fin Claro Y yo Estremeo Porque así Las digo Y no me escucho Y me escuchan otros Yo no sé Me voy a coger una Coca-Cola Mientras Acumulo espéletos Un segundo Aquí Superinets 3x25 Excalibur Gracias Excalibur De mi parte Y de la suya De mis partes Y de las suyas Gracias por el follow Un breaking 3x25 Por el culo te la enco A ver Tiene sentido Salud Jajaja 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 Superinets 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 Aparte de que estoy buscando Mending Ya, eso sobre todo A ver Que Mending Es eso Es para traer unos cuantos O sea Pillaron unos cuantos Y Y luego ya le puede entrar por culo Jajaja Jajaja Esta muy barato Jajaja 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 Curse of Vanishing Gracias, me parece mazo útil Joder, nivel 23 todavía Madre de Dios Suele costar 40 o así Lack of the Seed 3 Focaliza a Dahlia Mending y que no te engañen No, 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 no me engañan y pito Pues pito, para pito Channeling Ay, Dios mío A ver si consigo Toma ya otro follow Y este ha sido de Víctor 4007 Víctor 4007, gracias por el follow Welcome Y por cierto, tenéis un Discord Podéis escribir exclamación Discord Y tenéis ahí un Discord donde podéis Pasaros Ahí hasta no por Un Break in 3 Joder Bueno Lo encantaré con esto, pero... Ya no te reseteas Tus muertos Estoy aquí intentando conseguir El nivel de... Cochinos El eructo es el sonido del follow Es la alerta de follow Y el eructo... A ver si adivináis de quién es Eh, ojo Es un sonido sin copyright Bueno, sí, copyright más o menos Pero... Libre de derechos de autor De ella Pino Pues no sé por qué te lo parece Por favor Es un cenurito No, no ¿Te sientes en orix? Anda, me han tirado patatas a mí No, no quiero una con los otros, eh Te voy a ver si te van a poner mirando a ti No, 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 no. Es que hay muy pleno empate. No lo adivinas ni de coñas. Ni de injurco. No, hombre, que soy menor. Ay, Dios mío, que calor. Ay, Dios. Entonces no escribas el comando pantalones. Eso. Ni el comando pene. Tampoco. Te lo aconsejo. Bien. Joder, ni un puto barco encantado. Super family friendly esto. Super family friendly. Oye, mi canal pone para mayores deliciosos. Hala, ahí estamos. Venga, a ver. Venga, Ana, venga. Yo he dicho que no, eh. Pero... Y ya estaría. Madre mía, las patatas como vuelan por ahí. Es que me hace mucha gracia. Suena como si estuvieran barajando una carta. Las cartas. Oye, no me sigas. Dios, tengo patatas en la mano y me sigo. Mírame, mírame, mírame. Este que armario conmigo. Qué bueno. Quita, bicho. No. A lo mejor se ha enterado de lo que haces en los sims y te ha dicho, yo quiero. Quita, joder. Qué borrosito. Ay, Dios. Va a haber coña con esto bastante tiempo, eh. Sí. Vale, pues voy a salir para ir a dormir. Vale. Ay, Dios. Vale. No, eh. Va a haber coña con esto. Culpa de la que? Sí. Pues sí. La verdad es culpa de la suya toda. Quiero dormir ya. Vosotros no lo visteis. Fue bastante hebre. No, no. Y menos mal que no has hecho capturas. Gracias. Ahora empieza a hacer capturas de todo Y lo va poniendo en el de nudes Yo la veo copa Si, si, si De hecho creo que la acabo de tener una idea Uy, están follando Está diciendo Déjate tonto, déjate tonto Oh, debí Pues si, lo haré, ¿ves? Bueno, yo que sé ¿Quién tenemos ya? ¿Dos enanos? ¿Coño? Dios, por un momento A mí no me miras así, niña Me había parecido por una flecha encantada Se me ha ido a mí la Una flecha encantada Si, no sé Os adivinen mi edad siendo menor Y midiendo 1,89 de alto, tienes 15 años Justo lo que ya se note Que no se note que estoy aburrido, chavales Voy a poner chavales Si te ha hecho 15 15 15 años, sí, sí No, pero 13 14 A lo mejor tiene 17 Y está ahí Lo que se llama el borderline Ay, para las chavales 14 Mira Ay, pues no, no, no está en el borderline No No, 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 no Ay, Dios mío Que no me sé el nombre XD Pues a estudiar Soy Lusonite Venga, se la ha quitado A estudiar Pero en las cajas al día Joder, es que se ponen en medio y las pego Y luego me venden caro Es que así no se puede Pero que intentas hacer Para pegarles Pero es Walker 2 Pues que Tengo que estar poniendo y quitando el atril todo el rato Y no hacen nada más que otro piso del atril Y entonces pues les pego Hace una cosa Les voy a mandar a tomar por culo No, vete poniendo el atril Sí, sí, sí Lo voy a hacer, lo voy a hacer Pone el atril fuera ¿Sabes? Pero yo tengo que estar dentro también para ver lo que tienen Ya, pero bueno, tú puedes entrar y salir O ponlo a lo alto Yo me voy a reventar a la cara a hostia Correcto Eso es lo que hace A ver Así como debe ser Es que he ampliado la habitación y todo un poco Para, yo qué sé A ver Lo que puedes hacer para esto Es encerrarlos en un este de dos de altura Y así la mesa la pones delante Sí, es lo que quiero hacer para almacenarlos Claro Pero mientras tanto Ya, pero mientras vas cambiándolo Luego ya le matará Así no pasa nada Es que sí No le quiero matar Es que bueno, sí Porque me venden caro Claro, claro Bueno, sí Luego hay que matarlo Pero que sí por lo menos Para que no te esté Modestado Pero no hay que matarlo Porque con el día se reinician Vale Que aunque no haya que matarlo Pero que quiero decir Que lo pones Es que tú quieres matar a mucha gente Pero por qué quieres matar Pues sí, claro Porque joder Me molestan todos Me incordian Me sobran Basta Muerte para todos El apocalismo va a llegar Joder Hablemos del mineralisis Filtach por 7 Aunque me lo vende por 12 Porque le he pegado Pero por 7 está bien Le quito la menudo Tenemos dos por 12 O sea, el otro de aquí es por... ¿Qué hago? Le dejo el de 7 Sí, quédate con el de 7 Porque con ese puedo tradearlo Pero el otro ya es tradeado con él Y se va a quedar con Siltach Mátalo Y traes otro Ya ves tú Que se lo pase bien Deidos pequeñitos Bueno, pues ya está Si le mato me van a vender caro Depende cómo lo mates Encierro en arena Y ya está Ya por grava O en grava El caso es llevar la contraria Pero bueno Es porque lo estaba viendo en el suelo No por otra cosa ¿No dejaste nada de lápiz? Sí En el de abajo No, en el de arriba Encima de las espadas Lo estoy viendo ¿A por qué venía yo? A por grava ¿Cómo que poquito? Es que de verdad Pero si me había metido stack más Nada más Y solo me da un break in 3 Hijo de puta Hijo de una hiena Y yo tres horas aquí Para esto Cabrón Cabrón Me voy Indignado Me voy con toda mi indignación A ver El estúpido de turno Te quito la trill Y te pongo la tumba A ver Pase usted A ese agujero No se alegre usted Pero pase a la vez Tú eres el del caro ¿No? Sí Dios mío Bueno pues ¿Sabes qué? Se está muriendo Oh vaya que pena Pues voy a empezar a hacer Lo de la que Más o menos Aunque sea Se ha muerto Tengo que mirar las dimensiones Eso es cierto Y tengo que calcularlo Para saber que quede bien A la altura Del agua Vale Para que quede el borde Espérate Din, 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 din Venga, tos a la campana A ver, ¿cómo hago los cálculos un momentín? Con cuidado Con la polla Yo no voy a quedarme demasiado rato más Quiero decir hasta las siete y media Ocho menos algo, ¿vale? Tengo cosillas que hacer ahora Ah, vale, sí, sí No te preocupes No te preocupes Yo lo digo Por cierto, Raquel ¿Sabes a qué hora empieza la siguiente conferencia? O ya ha empezado Las conferencias del E3 de hoy Sí, Alex ya está en directo de hecho Igual ya llevan un rato, ¿eh? No me extrañaría Bueno, de hecho hay justo ahora Una O eso O no sé No tengo ni idea Si es una conferencia o no Ah, vale Es el PC Gaming Show Bueno, no me importaba demasiado Voy a hacer una cosa Ah, mierda No sé qué he hecho A ver ¡Oh, Dios! Se ha suicidado un conejo, por Dios Ah, se ha suicidado el conejo, ¿eh? Pues sí ¿Qué he hecho, tío? Ha hecho odio en mi vida Se ha tirado Le he dado a lo de fijar pestaña en el Chrome Y no sé dónde se me ha ido ahora Vaya, por Dios No fijar pestaña Vale Vale, ahí Vale, ya está Vale, ya está No, eso te sé que me ha insuado así que es un poco de vista Eh, oye, ese canal de Nopor ¿Por qué solo has mandado mensajes tú? Porque a nadie más le interesa, no sé El mandar Nopor, yo que sé Me parto Yo que sé Yo hay Todo el mundo tiene libertad para aportar lo que quiera Pero Como nadie manda, pues yo Cuando me aburro Mando ahí cosas Tú déjame en mi momento Todo tuyo Sírvete Bueno Más peligro Con 14 años Ya, es de lo que tengo en la habitación a Cuco Ya Hombre, vamos A Cuco, dice Ojalá Ojalá O sea, Cuco Amor propio del bueno Vale Lo que voy a hacer Es ir preparando los ítems, ¿vale? Y esto Igual la hago La hacemos en el próximo stream Pero Si nos vamos a ir ahora enseguida Pues voy dejando cosas preparadas Yo creo Vale Me he traído muchas flechas y muchos huesos Así que voy dejándolos por aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, nada, no, 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 no ¿De qué se está riendo usted? De absolutamente nada No, 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 no Ahora me lo cuenta Pues que tengo vías en la mano, ya está ¿Ves? No se me reía Pues ya la hemos perdido ¿Qué va? No, qué va Sí, sí, Cuco Dice Ay Qué asco Qué asco, carajo A ver, primero Voy a dejar todo un poco guardado Porque si no Mmm Pam, 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 pam Pam, 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 pam Eh, no Vale, vamos a ver Vamos a necesitar ¿Cuánto de largo podemos hacerlo? Es que se puede hacer bastante largo Yo creo que Bueno, vamos a empezar La primera planta Ojo, va a ver que vaciar una zona de agua Igual va a ser más cómodo O no Pues habrá que buscar Es que estoy pensando O lo podemos vaciar O igual no Tendría por qué hacer falta Se hace de noche Se hace de noche Solamente con vaciar una línea superior Bastaría Ah, bueno Y eso se puede hacer con bloques Sin más Pues sí Se hace de noche Se hace de noche Estoy durmiendo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Mmm Ya está La La que quiero hacer A mí Pues la granja que quiero hacer Es la que ha hecho el mango En 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 Hermitcraft Vale Que es como cuadrada Tiene varias plantas El mango no está en Hermitcraft Será Iskall O Sixuma No está el mango No Entonces, claro Tengo Tengo en la cabeza el nombre del mango Porque Porque él ha hecho otras cosas No Entonces ¿Quién la hizo? Pues Iskall Sixuma O ¿Cómo es este otro? ¿Qué se llama? Chisuma ¿Dices? Sixuma Sí Sixuma Es el que El que yo paso Pues las pasaba las reviews Pero es verdad Hay otro que hace Joder ¿Quién fue que la Bueno Luego lo busco No pasa nada Luego lo busco Y ya Mambo Creo que no es Es otro Joder No caigo ahora mismo No sé Luego lo miro Porque creo que la tengo por ahí En vídeos vistos Pero vamos Es Es bastante sencilla además O sea Es cuadrada Y lo que va haciendo es Cada nivel se va separando Una línea más Y tú vas haciendo varios niveles Y luego Arriba O sea Rompes la La kelp Sube toda arriba Y luego baja por Dos Dos cascadas Y En el centro es donde se hace el sistema de recogida Súper fácil Pero es bastante eficiente Entonces es algo así Lo que pasa es que necesitamos observers Con lo cual necesitamos un cuarto Y no para tener un cuarto oscuro Algo de cuarto sí que hay Vale Si no Vamos al nether ¿Dónde está el cuarto? En el del nether Al fondo Del todo La columna de la izquierda Pero los del fondo Los que están en la pared del fondo Vale A las 7 ha empezado la de PC Esa Raquel Vale Hay un poquito solo Entonces habrá que ir a por más Bueno Podemos ir con un fortuna O algo así Hay fortuna 3 ¿Verdad? Sí Sí Por eso Por eso Vale Pues 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 Te acuerdas Si cerca de Donde salíamos Había Había Cuarzo Es que no me acuerdo Porque si no voy ahora Buena idea Pero seguramente sí Picamos muy poquito Voy a cogerme Fortuna 3 Sí Me voy a pillar El fortunador Para coger un poco ¿Vale? Sí Este No tengo yo No tengo uno de hierro normal Me voy a coger uno de hierro normal Para gastarlo Y voy a ir Pues eso Voy a coger un poco de cuarzo Imagino que a lo mejor Fuera de cámara Puedo preparar yo Para Para preparar las cosas de la granja Y así la vemos en el En el siguiente que hagamos Vale Yo creo que va a ser mejor eso Vale Pues vamos para el nether Tengo solo 10 filetes Voy a coger un poco más No 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 hay mucho Había patatas aquí en los hornos Pero bueno Voy a coger de aquí Ya está Vale Porque siempre que voy al nether Me pongo un poco tenso Entonces Yo prefiero coger patatas Y comida Y llevar suficiente Vale En el de abajo Tiene que haber cocinado Según Y los primeros stacks Están cocinados En ese baúl Bueno Ya he pillado Vale Y la siguiente es la de Ubisoft A las 10 Joya A las 3 es la de Square Enix Esa Esa me interesaba un poco A ver Ya de todos modos Ya han dicho fecha de lanzamiento Del Final Fantasy 7 Remake Por si lo quieres saber Es el 3 de Marzo del 2020 Eso ya se ha filtrado Coño Pues 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 No solo ¿Qué me estás contando? ¡Hoy lo! ¡Hoy lo! ¿Una bruja? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Necesitas ayuda? Eh, no Imposible Imposible Hay demasiada gente ahí ¿Necesitas ayuda? Eh, sí Se estaban pegando Y ha aparecido Una a tomar por culo Un momento Si, hace falta ayuda Han entrado Muchos Vale Ese portal Habrá que quitarlo de Sí Estoy de acuerdo ¡Ay! ¡Han salido! ¡Hijos de puta! Mátalo, mátalo ¡Uy! ¡Coño! Voy entrando yo Vale Ah Vale Si me deja No, no me deja Me ha dado dos hostias Y me ha dejado guapísimo Me ha dejado como para recordarme ¡Hostias! Necesito entrar Voy a ver si puedo entrar Cuidado, no me des Bueno, da igual No te, no te doy No te doy Me ha dado lentitud ¡Eh! ¡Pero deja de sacar gente! No, 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 no Otra vez ¿Puedes entrar? Todavía hay unos pocos Y hay brujas Está empezando una raid Voy a intentar cogerla ¡Ahí va! ¡Dios! Las brujas Que están saliendo todas aquí Me estoy comiendo todo el veneno Vale, creo que No hay más por aquí Dios Tiene tres corazones Uno y medio Aguanta, aguanta, aguanta Medio corazón Es que tengo Pero nada Estoy a medio corazón Aguanta, aguanta Porfa, porfa, porfa Y me sigue la bruja No Hazte tepe ya No, no, si O voy a dormir aquí, ¿no? No, yo no he muerto Yo estoy en el Nether Vale, a mí me han matado Vale, pues voy a salir Venga Vamos a ir a echarle huevos ¡Venga, hombre! Dios, deja de echarme lentitud y mierdas ¿Dónde están? Muerta la bruja Más gente viene Me da una poción de vida instantánea ¿Qué cojones? Hay aquí alguien tirándome flechas Vamos a matar Aunque bueno Si tienes esa puntería Igual no Dios Eh, mis pies acá Eso es tontísimo Bueno, pues está siendo un día Eh, muy entretenido Tengo dos opciones de vida instantánea Vale Como salgan por aquí Va a ser la hostia Tengo que comer Yo estoy en casa Por si tienen cojones a venir Vienen por la playa Creo Seguramente Por la playa de la... De enfrente Míralo, míralo Mata a todos los de... Tengo aquí a cuatro con... Creo que han matado a los aldeanos ¿Puede ser? Eh... No, 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 no Diría algo, ¿no? Me han roto algo, cabrones ¡Joder! Dios, ¿qué me está dando? Me quedaban varios Mira uno Uf, un segundo, un segundo Sí, no, yo no tengo prisa ninguna Vamos, o sea No, no, pero, a ver No, 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 yo no nada No, no, no No están muertos Porque primero Estaban tocando la campana, ¿veis? Están ahí Están bien, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, eh... ¡Juuu! Eh, aquí Voy a poner bloques a esto ¿Dónde estás, hijoputa? ¡Ah, cabrón! Que no te veía Le he puesto bloques a la cosa esta, ¿vale? Vale Vale, por lo menos Vas sin pies Ya, ya, me los han roto ahora Vaya, por Dios Bueno No lo veo Ya tienen que haber spawneado en algún sitio Por detrás En la playa ¿Los has escuchado? Sí Lo he escuchado muy, muy flojito ¿Aquellos de allí? Míralos ¡Ah! Míralos, los hijos, hijos de puta ¿Cómo vienen por el agua? Eh... Acerca la hora de dormir y no tenemos camas No jodas No tenemos camas Yo no tengo cama encima ¿Qué quiero decir? Míralos como vienen lentamente por el agua ¿Tú te la juegas y vas a por ellos? Estoy disparando desde aquí Ahora sí Llego de una puta Vale, vale Hay una bruja allí Me he quedado sin flechas ¡Mierda! Ay, Dios Que estoy con el fob, jodido Yo he matado uno Vale, si les dejas finos, bajo yo ¿Vale? Y te quedas tú aquí para que no aparezcan ahí Al lado Vale He matado otro He matado otro Y tengo el matumen Vale, espera, que voy Al que no he matado otro Al que no puedo dar es al de la... Voy a darle a la bruja Dale, dale Dale a la bruja, sí ¡Au! Vale Joder, está el bicho por aquí Claro, eso te iba a decir Ese es al que no le puedo dar Así sí puede, yo creo Mira a ver si le puedes dar uno A ver si pide una bruja Las mías, aunque le den, las puedes coger, eh Vale, vale, ahora lo pido ¡Eh! Ya no le veo Ven, ven, arrímate Arrímate, goloso Voy a subir aquí a ver si es que me sale en la barrita de la raid Uh, no, ese Ese no Pues sí, mira, un golpe más Ya está ¡Uf! Pregunta raid ¿Tienes cama encima? Eh... Sí Vale, pues voy corriendo a dormir a la tuya Vale, sí Aunque ya ha empezado la raid, pero vamos a dormir Que no se nos junta todo Con que no salgan al lado es suficiente Durmiendo Ya estoy también Eh, los tengo al lado, corre, corre, corre Voy, 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 voy Está todo lleno de brujas Uff Voy a matar a las brujas Voy para allá Voy más rápido Me han comido todo el veneno Vale, estoy subiendo Ay, Dios Estoy aquí Joder ¿Cómo me ha puesto la bruja? Cuando le voy a salir ¿Los han matado ya? ¡Quita, cabrón! Me van a matar Es que hay mucho lag, joder Me van a matar Porque estoy súper envenenada Me alejo un poco A ver si como Pues ha quedado quieto el cabrón ¡Hostia! Eh, tú, hija de puta Deja a mis aldeanos Alcohólica de los cojones Vale, ya me he quedado Si me la han matado Eh, vente para acá Vente para donde los aldeanos ¿Puedes? Si me dejan comer Me dejan ir A otro cabrón Estoy yendo para allá Me sigue uno Creo que se ha metido otro Al portal del Nether ¡Me cago en! Me sigue uno, me sigue uno Es que estoy súper baja de vida Vale, vale Come, come, come Me sigue ese y otro más Se ha metido al portal A tomar por culo Venga Pues hay otro allí Sí, pero es que Lo del portal del Nether Es una putada Un poquito Vale Lo del portal del Nether Es una putada muy gorda Aquí viene ya el 24 Vale No, el evoker El evoker Hay que matarlos ya Están así En el de casa Vale Vale Al portal Que van todos, ¿no? Eso para Hostia, la bestia ¡Coño! ¡Coño! ¡Joder! Bien Buenísima ¡Muerto el evoker! Vale, vale, vale No sé cómo Pero lo he matado Bruja estúpida Te voy a matar la cabeza ¡Ah! 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 Quita Que me matan los bichos estos ¡Ay, Dios! Que me sigue el evoker La mierda esta La pechaparda Estoy intentando matar a la bruja Y este que me está siguiendo No, 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 no ¿Dónde tengo las putas patatas? ¡Joder! Aquí Ya vale Dios Dios, 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 Dios Tengo el totem Así me gano un logro Es que vas sin pantalones, Adriel Ya, ya lo sé Pero que Es porque me acaban de matar No sé si te has percatado Desde pequeño Sí ¿Quiero matar a la bruja? Dios, ¿cómo me están poniendo Las aditas estas de mierda, tú? Cajo de la puta ¡Joder! Me han roto los pantalones ¿Por qué siempre me atacan a los pantalones? ¡Joder! ¡Coño! Pero te lo quieres comer Que todavía no es Dios, gracias Voy a por la bestia Dos y medio Mira, te voy a hacer una posibilidad Vale, ya he matado al bicho A ver que está encima ¡Oh! ¡Au! ¡Coño! Que no puedo matar a este bicho Otra raid Otra Tengo aquí Tengo el bicho ¡Ah! ¡Joder! ¡Basta! Otra oleada ¿Puedes matar al bicho que hay por ahí por mí? ¿Por qué? Ha muerto, ha muerto He escuchado morir Otra vez en el don de casa Donde tu cama Vale, pues un segundo Voy a intentar recomponerme Tienen mucho jonacha ¡Dispara! ¡Maldita sea! ¿Yo cómo me están poniendo? Va a haber, va a haber Yo lo siento Pero yo voy a entrar en creativo Al negro ¡Hostia! ¡Joder! No te puedes enfrentar con esa bestia No te puedes enfrentar con esa bestia No, no, está claro Está claro Cuidado Y tienes regeneración Me cago en tu puta madre ¡Dios! 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 Te dejes a los aldeanos En paz Copón Quiero que ha muerto un loro Porque me he encontrado una pluma Da igual, no importa Ya lo recuperaremos Me cago en Dios Sin su puta madre Por lo menos Eh, dime Dime que tengo ¡No, no, 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 no Que me sigue el gordo Por favor Porque eso venía por mí Eh, ay, joder Los aldeanos Coño De la puta madre Que no los mate Queda solo este ¡Uy! Dios Te le he entretenido No sé No, no parece No, porque estoy atrás Estoy a dos y medio Voy, 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 voy ¿Me sigue? ¿Voy de cerca? No, no te preocupes Ya lo tengo yo aquí Ven aquí Quémate ahí En la obera ¡Hijo de puta! Ven aquí, cabrón ¡Joder lo que corre! Ya está, ha muerto ¡Joder lo dejo! ¡Dios! ¡Joder! Hostia Ahora Esto sería la hostia Si fuera En la granja de hierro Porque nos iban a dar La de Dios de regalos No me jodas Que todavía hay más raid Ah, no, vale Raid victory Ya nos podéis Comer la polla Vamos, vamos A ver qué decís Venga Y esto termina Como empezó a comer Ya nos podéis comer los huevos Venga, venga Lo quiero ver Aquí, de rodillas Me cago en yo Van tres Creo que han matado a esa aldea No puede ser, ¿no? No, no, no La peche Adri, estabas con la peche en la mierda Que ya, ya A ver Que tenía toda la armadura Hecha un asco Madre mía GG Has muerto Héroe de la aldea 4 Fijaros lo que tenemos que haber matado Para que nos dejen En la aldea 4 Hostia La de ballastas Que tengo yo ahora mismo Vale ¿Cómo que Death's Trader 1? ¿Y el de Siltat? Me cago en tu puta madre ¿Por qué? ¿Por qué se ha cambiado? Señor Death's Trader 1 Señor ¿Qué tiene este? Death's Trader 1 ¿Tiene los dos? Guau Mira Me voy Lo siento Me voy al de En creativo Me importa tres pollas ¿Vale? Me importa tres cojones Hemos perdido el de Siltat Mira, mira esto Es que mira esto Ay, Dios No puedo ni entrar A ver Mira esto He cogido cuatro pociones de vida Me he tomado dos Mira, mira, mira Mira, qué bonito Hostias Bien Por culo Siltat Por Diez esmeraldas Ahora mismo Pero la vende por diecinueve Diez like Me cago en la puta Vale Ese portal Hay O que Subirlo a algún sitio O algo Tío, que hay uno aquí ahora No me jodas Eh, me han dado un libro No os pongáis en medio No le puedo dar a través de las vallas No puedo salir a de riel Porque se cuela Un segundo Ahora voy yo ¿Queda alguien? Eh Aquí hay uno con hacha Hay dos Hay dos Uno con hacha Y otro con ballista ¿Dónde los aldeanos? Vaya Uno menos Plesioso Del miedo se han hecho caquita Y les han cambiado Nuestra luz Hay dos Pues creo que sí que empiezan a raid Raiders of Mining 1 Mátale a ese No, no, no No me voy rápido antes de nada Eh, no Ya ha empezado la raid O sea, yo me voy a vaciar el inventario Tú verás ¿Y si nos vamos? Pues se quedan aquí Atacando a los nuestros Ponle bloques Ya están puestos Pues ya está Yo voy a vaciarme el inventario Porque no me cabe nada más Yo me tengo que hacer armaduras Pero vamos, ahora voy a la raid Yo necesito equiparme Porque estoy en la mierda Me cago en mi La puta Que lo parí Basta, ya Estoy hasta la polla Tío, ya teníamos el Me han tirado cuatro libros Ay, joder ¿De qué? No, no Vacío Pero que me han tirado cuatro libros Ah, bien Del regalo Supongo A ver Vamos a ver Tengo demasiada mierda Entre hachas Y la madre que lo parió Ay, jesús bendito Yo tengo ya menos de un stack de flechas Yo voy a coger ahora Ahora vamos para allá Madre mía Madre mía Esto, esto no, eh Esto no puede ser Que puta locura Se hace de noche Yo tengo aquí la cama Yo debería hacerme una Sí, sí Me la voy a hacer Pues sí, dale Espero que nuestros Matarlos en creativo Que nadie lo va a ver Deberíse elevar el portal Sí, pues sí Sí, ese portal Hay que quitarlo de ahí Voy a dejar el El de fortuna ¿Vale? Por si acaso Por fa, sí Porque No sé ni cómo lo he recuperado Pero se va a quedar aquí Quieto Ahí, quieto Vale, hay que dormir Venga, vamos a dormir Pero duerme aquí Voy, voy, voy Un segundo Joder, las putas estas Dios Ya sé que las he puesto yo Porque yo tengo mierdas En el inventario Joder Qué asco Tengo también los libros Estupendo No los van a matar en creativo Los conozco No deberíamos, ¿no? Coño, pues ponerle bloques O puertas de valla En el portal Ya, pero es que el problema Es que los evoker se los van a cepillar Igualmente Y eso es cierto No, no, dicen en el portal Para que no se metan Es una buena opción Ya, sí Haz rey, duerme, por fa Voy, un segundo Que es que todavía no he terminado Joder, que es que tengo Pues déjalo todo en otros ¿Qué más da? Ya lo ordenaste Que no, que... Ay, ya Te he dicho que duermas En el sitio que tienes que dormir No, da igual Que luego apareces en Narnia Ya me hago TP No pasa nada Sí, está dependiendo de mí Entonces, Capullo No pasa nada Ay, qué puta pereza Me está... Me está hondo esto ya A ver, ¿dónde están? Y sí, me gusta lo que ha dicho De tapar esto Voy a poner bloques de madera Vale Me estáis dando mucho asco, ¿eh? Que lo sepáis Señor de los aldeanos A ver, vamos a mirar por detrás Vale, ya está tapado Madre mía Ha pasado ya tanto tiempo Que me vuelvo a mear No veo Voy a la playa esta Que está aquí atrás Yo por aquí lo veo Estoy en esta playa Y no lo veo Sí, están donde la playa está Escondida Ah, vale Al otro lado Sí Ah, qué pereza A ver ¿Llegas tú bien? Para matarlos Sí Sí Son tres Vale, vale Me quedo por aquí Y ninguno lleva hacha Me quedo por aquí entonces Vale Uno menos No me están disparando No saben disparar No, yo he habido ratos En los que tampoco me disparaban Algunos Diablo, señorita Qué strex Pues ya sabéis Luego hay que hacerse una baja Vale ¿Cuánto te dice restantes? Eh, uno más Sí, sí Solo debían de ser esos Solo Solo uno más Es que aquí ya no hay nadie Yo creo que queda uno más Sí, porque es más o menos Un 25% Mira, a ver Tiene que estar cerca, eh A ver si está por el agua O Sí, estoy mirando Pero O sea, ya hemos visto Que aparecen juntos Entonces tiene que estar por ahí Por aquí no hay nadie más, eh A ver, voy a mirar ¿Dónde las ovejas? Por acá Como parece que les gustan Sí Madre mía, qué estrés Un momento, un momento, silencio Me había parecido escuchar Algo por aquí Pero con tanto olor Como pafías Madre mía Terminamos la raíz y yo me la aspiro, eh Bueno, si la conseguimos terminar No sé No, yo por aquí no En principio no, verdad No, por aquí tampoco, eh Madre mía, qué pesadez, eh Dios Qué puta pereza Coño Y qué tensión Voy a Voy a quitar la campana De ahí en cuanto terminemos esto, eh Bien, gracias O sea, ha sido la peor decisión De hecho, ¿por qué no la quitamos ya? Bueno, se puede quitar ya Creo que ha rebotado y todo Hola, aldeano Hasta arriba Vale, ya la he quitado Vale Ahora Igual con salir y entrar Se quita esta mierda O igual no Es que queda uno Pero no sé dónde está Missy, 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 Missy A ver, ¿estará por arriba? Ay, qué puta pereza Dios Y está aquí Ah, vale ¿Dónde está? Ha venido A nosotros Ahí va, hostia Se recarga, ¿verdad? Sí No tienen campana Para hacer sonar Esto No es justo No es justo ¿Vale? Esto no tendría que estar ocurriendo Minecraft Me habéis timado Creo que por la zona de la playa Suena por la zona de la playa Otra vez Qué pesados Así que tienes el sonido alto Están aquí Están aquí Están arriba Están arriba Están arriba Por donde has bajado Para arriba Vale Vale, vale, vale Un segundo A ver Oh, Dios Vale, están pegando entre ellos Hostia, hostia El de la hacha No sé Me salen tres putas barras A mí solamente me sale una Y se está recargando la siguiente Así que Equípate Ya No me echo ni ¿Ves? Por el estrés No me echo ni armadura de Claro, normal que me metan unas hostias Que me dejan fin Están otra vez en el mismo sitio Vale, pues un segundo Y viene una bestia Joder Me cago Pesados Oh, Dios No, Dios Por el largo Mme No, Dios Queda la bestia que está allí No te acerques, tú no te acerques Tú déjala morir Ahora he recogido mis flechas Madre mía, cuántos rayos estás Me siguen saliendo tres barras ¿Pero se te recargan las tres? No, solo una Te da miedo No, 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 solo esa, ya está Eh, viene de más o menos donde nuestros baúles Míralos, ahí vienen Vale Vale, me cargo unos cuantos porque venían juntos Vale, me vuelven a salir las tres barras Mi también Pero eso es porque tenemos el batome en este Y como no tienen... Joder, qué buena la hemos echado esta Joder, me cago en Dios Como no tienen la campana No se rellenan las de otras Pero sí, yo la tengo Ahora mismo tengo cuatro barras Me salen cinco A ver, ¿de dónde vienen ahora? Solo espero que sea una cosa que se quite Eh, del otro lado Sí, lo veo Donde mi cama, vamos Madre mía, mis gatos ¿De dónde vienen? ¿Tú los ves? Sí ¿Ves? He matado a mi gato con la malla Ya está Joder Es que no me da tiempo a recargar El cabrón del hacha me viene y me revienta Hostias Sí, lo veo, lo veo Joder Y uno de estos hijos de puta ¿Dónde me he roto ahora? No sé dónde he muerto Y me persigue un pedazo Hijoputa ¡Hostias! Au No, no, no O sea, no Tío, de verdad ¿Sabes lo que te digo? No siento Hostias, toda la polla ¡Adri! No, no, no Hostias, hasta los cojones De verdad O sea, una cosa es un rato Y otra cosa es estar toda la puta tarde con esto ¡Adri! Pero que ya no van a salir más Que no, que no, que no, que no Que yo estoy hasta los cojones O sea, no me sale de los huevos Anda, hombre A tomar por culo Y encima aquí Los cabrones Que dejéis a estos Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Que la lio, que la lio encima ¡Adri! Está bueno La hostia ¡Joder, joder! ¿Qué pasa? Que estás en creativo Calla Que soy imbécil Muerto Ah, que lo has roto todo Sin querer Venga Y si es que eso te pasa por el ansia ¡Ray Victory! Pues a mí no me sale Ray Victory Porque estás en creativo Me importa tres cojones Oye, cambia la valla y pon una puerta Joder, es que estaba ya hasta los cojones De verdad, eh Joder, qué puto asco Ven aquí, perra Dios Lo siento, pero es que no Me da la puta gana Ya me han matado Me han matado demasiado ¡Hala! ¡Oh, Dios! Siltach 14 Impalim 428 Y nada A dormir todos ¡Hala! Toda por favor ¡Madre mía! ¡Basta ya! ¡Basta ya! No quiero más Cuidado señorita Que coño Lo hago ahora copón Corre sin problemas Y no tienes la barra Es que estás lejos Mirar en el portal No, no lo he cerrado Está cerrado Y así desde las cinco y media Y como lo comento Sin que suene mal No hay gran otro día más Pero bien que nos lo hemos pasado Que a dónde Sí, vamos Yo ya Estoy Y se bugean más barras Tito ¡Holi a Beto! ¡Hola! Casi Tito es de Chucho Aquí se demuestra Quién sabe jugar Capa Sí, 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 sí Sí, claro, claro Sí, sí, sí Les he quitado la campana Ya no hay más raids Voy a salir y volver a entrar Porque tengo tres barras de raids Yo también, por Dios Joder, qué puto asco De verdad Gracias, señor Se acabó No quiero más raids En mi puta vida Para nunca más No quiero ni granja de raids No, no me interesa A tomar por culo Hostia, qué puto asco Yo montaba un gatito mío Sin darme cuenta Ya, pero es que Gatos, loros Es que, joder Es que lo estamos destrozando todo Coño Por la mierda Loros Yo mi loro creo que se ha muerto Pero creo que se murió en la primera Sí, sí, por eso Luego también destrozaron este No, no, que no, que no A ver, el... Ah, no, ya ha salido Aquí tengo tres loros míos No, no, yo mi loro no sé Partaría uno que no sé dónde Le he dejado Pero igual ha muerto O sea, estoy hasta los cojones Yo creo que ha muerto Sí O eso O está por aquí abajo Y todo porque Solo quería ir a por puto cuarzo Al nether ¿Vale? No O sea, no Y tener a los aldeanos cerca de casa Tampoco es que sea muy buena idea Ya lo digo Pero bueno Pero ya ha quitado la campana Ya no va a pasar nunca más Ya, pero no van a... A darnos... No sé si traerían ahora Bueno, no sé Da igual En fin Yo creo que ya es un buen momento Llegas, te te dio tiempo Aquí intentando conseguir Rayman Origins No serás el lobito más listo del mundo ¡No! Yo a mí no me interesa ¿Sabes cómo podemos...? Dios, cómo tengo el inventario Buah Yo tengo aquí unas pocas cosas Pero vamos Sobre todo banderas Bueno, en fin Ah, banderas yo tengo a cinco Voy a ir Terminamos el capítulo Haciendo una... Montaña rusa Sabes ya que les ha de Que sí, hombre Ay, necesito un mancar Mira, tengo otro tótem Me he cogido otras dos ballestas Yo también necesito un mancar Tranquilo De hecho yo me tengo ¿Qué ha sido ese ruido? Yo Joder He hecho Vale, o sea Es que yo ya En fin Vamos a dar esa vuelta Y después me quedo yo Dentro de los aldeanos Recibiendo regalos Bien Ya nos han dado cuatro libros Vamos a ver Se pueden encantar, ¿sabes? Sí, bueno También me puedo quedar yo ahí También tengo el... El héroe de la aldea Por lo menos yo que sé A pesar de haber muerto Veinte mil millones de veces ¿Pero tú tienes el efecto? Sí, sí, sí Sí Lo que no sé es cuánto dura Pero bueno Cuarenta minutos Ah, bueno, vale Pues mira Sí, nos damos la vuelta Y nos quedamos allí ¡Uf! Jesús bendito Qué asco Qué asco Y todavía tú diciéndome No, no lo hagas No, hombre, no Anda, hombre Yo no lo he hecho Vamos a ver Ya, ya, pero yo sí Porque estaba hasta la polla Montaña rusa Sí, ha venido A justo tiempo Para montaña rusa Estoy injusto Tiene modificaciones La montaña rusa Para Beto Que no estaba Bueno, yo voy saliendo O te espero Hombre, pues no sé Tú verás Pero no lo sé A mí me gusta salir Desde aquí Sal Bueno, sal un poco más acá Y sales tú primero Dios, es que Es que ves Hasta ahí no puedo llegar Si tengo que estar Mirando para abajo Vale, no, no Pues me acerco yo Me acerco yo No, no, pues desde aquí Desde aquí Yo salgo desde aquí Ve saliendo Saliendo Pues ala Sin manos Qué asco Dios, el lag Y me voy a mirar Siempre todo Para los mismos lados Porque si no El lag no puedo Alfil, hazte la equipación completa Ey, bajará por la montaña Luego, luego, luego Luego Adiós el lag Yo creo que de todos modos Las raids van a salir mejor aquí Tanto Para bien como para mal O sea, tanto para bien Como para el final Tú imagínate todos estos Dándonos regalos Buah, ya ves Me he quedado parado Ah, vale Ay, Dios Hay arañas Esta era la parte divertida La casa de la bruja Que se me enredan en el pelo Hasta luego Ay, ay, ay No me pillas No me pillas No me pillas No me pillas Está dando la vuelta Ah, no me ha pillado No me ha pillado No me ha pillado Me estaba persiguiendo Ay, aquí me ha faltado No 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 Oigo, oigo, oigo Adiós Hasta luego Venga No, no Me iba, ahora está Me iba, ahora está Me estoy frenando Vuelvo otra vez Aquí me ha faltado un poco Sí, ahí Justo ahí No, no sube Espera, espera, espera Espera, espera Aquí, ¿no? O aquí en este de abajo También Ahí, ahí Aquí Aquí Y ahora un rail normal Ahí Aquí Y aquí Hasta luego Ahora sube Ahora sube Ahora sube Uy Venga, que te empujo Uy, esos árboles no crecen Uy, esos árboles no crecen Sí, porque tendrán hierba Aquí va toda, hostia Aquí va toda, hostia Dios Joder La virgen Bien, bien Sí Sí, sí, sí Ah, pues he hecho más modificaciones de las que me acordaba Joder, la madre que te parió Pero qué es esto, tío No me he fijado O sea, cuando estábamos peleando Yo estaba diciendo Aquí hay muchas vías Pero tampoco Tampoco le he dado tanta importancia No sé por qué lo dices Oye, un gato en medio Nooo Vaya hambre Hay que bajarse No, no Claro No, 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 no No, 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 no No, no, no Que estamos viendo Sube, 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 sube Fin de trayecto Vayan bajando Joder, es largo Joder Vamos a quedarnos aquí para los regalos Venga, ya nos podéis estar lamiendo los huevazos Te lo digo yo, Alberto Iban a hacer tres granjas Pero ¿sabes qué ha pasado al final? Que no han hecho ninguno ¿Te sorprendiste? Pues pito para ti Es que hemos hecho como cuatro o cinco raids No tratean ya Ah, han perdido la progresión Claro Les he quitado Ah, pero lo sigo teniendo ¿Qué me das? Me das protección 2 Me has tirado algo Me has tirado banderas Y a ti te han tirado algo No sé que me han tirado Un libro, creo Pero... Ah, sí Puede ser A ver ¿Las protección 2? Eficiencia 5 Por 50 esmeraldas O sea Bueno, a ver Se quedan bloqueados con la profesión así ¿Cuál queda uno? Curse of painting Toco a otros cojones Qué bien Me encanta que me vengan Sí A mí me han tirado otro libro Por ahí Sí, te acaban de tirar otro Bien Chachi Eso, eso Pero tampoco me hace falta que me rodeéis Esto no es un buca que... Por favor Han llegado a su destino Sí Bueno, pues eso Vamos a parar ya aquí Porque yo estoy exhausto La madre que me pone La verdad que sí A ver si para el próximo podemos empezar a hacer alguna granja o alguna cosa A lo mejor hacemos directo preparando cosas Sí Pero sí, ya es hora de hacer más granjas Que... Que bueno A ver, hemos hecho la de hierro, ¿eh? Tampoco hay que... ¿Sabes? Yo qué sé Nos tiran libros porque son libreros Sí, cierto Tienen que tener otras profesiones para que nos den Pero bueno Que libros está bien, ¿eh? O sea, a mí no me vale También Bueno, chicos No me hables de dar por culo Pero en fin No me hables de dar por culo Pero en fin Que... Que voy a ir parando el capítulo Y eso ¡Ale! Eso